Somos muy optimistas, lo veo bien el equipo, tratamos de hacer un tiempo intenso donde podamos encontrar las variantes necesarias para encarar el próximo partido. En cuanto a estas variantes que se vieron hoy, por lo visto quedaste conforme, algunas obligadas y otras son tácticas. Sí, sí, a ver, tenemos un plantel corto donde tratamos de utilizarlos y optimizarlos a todos. O en virtud del rival, creemos que podemos encontrar un buen nivel de juego. Me parece que teniendo un equipo corto podemos tener muchas más posibilidades de asociarnos y encontrar un volumen de juego. ¿Pueden abstraerse de este tema del arbitraje, de gimnasia de Mendoza? Es difícil, Silvia, es difícil porque es un árbitro que viene muy cuestionado, es un árbitro que viene muy apuntado en el último partido, tuvo no un arbitraje correcto, por lo que dicen, no lo pudimos ver. Y después hay alguna historia por ahí que lo emparente con gimnasia de Mendoza. Quiero creer que el fútbol sigue siendo sano, que el fútbol sigue siendo de 11 contra 11 y de que gane el mejor. Pero estas cosas que están ocurriendo en los últimos tiempos no dejan de incomodarnos también a nosotros. ¿Qué evolución viste de la práctica del fútbol de la semana pasada a esta semana? Mucho, mucho, mucho. Los que tuvieron, bueno, la semana pasada, ustedes por ahí no tuvieron la chance de ver el equipo, a los dos equipos jugar. Buscamos con los dos hacer lo mismo. Y como te digo, el orden y el posicionamiento es mucho más pronunciado hoy, ocho días después que el primer día.